La Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República invita a la segunda audiencia pública descentralizada títulos de propiedad, prestación de los servicios de agua, desagüe, pistas, veredas, gestión de territorio y desarrollo urbano en la región Lambayeque, que se realizará este viernes 21 de noviembre a las 6 de la tarde. Lugar, Auditorio del Colegio de Arquitectos de Lambayeque, calle Juan Cuglieván, 140 Chiclayo, congresista Johnny Lescano Ancieta, presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción.